Y desde San José Las Chicharras Y desde San José Las Chicharras Y soy reempujón, soy reempujón, soy reempujón Cosa, la cosa, la cosa Sabrosito Se me parece una chica, una chica muy bonita Se me parece una chica, una chica muy bonita Que le doy su reempujón, soy reempujón Correempujón, soy reempujón, soy reempujón Y así lo goza la raza de Chico Muselo Y sube de volumen a la radio y como a verse ahí Se me parece una chica, se me vuelve a atravesar Se me parece una chica, se me vuelve a atravesar Que le doy dos caderas, un caderas, un caderas Un sorreempujón, sorreempujón, sorreempujón Y llegó el sabor, llegó el sabor Oh, oh, original Para que la goce la raza de la sierra Súbele que súbele Oye, oye Y esto es para que la goces Pero con furia Música Y va de nuevo Y así lo goza mi primo Ives Súbele que súbele Su, 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 su Música Música